¡Hola, hola! ¡Salaamu alaikum! ¿Qué tal están familia? Espero que estén todos muy bien. Hoy quería compartir con vosotros una visita a donde mi familia, a donde mis padres, a Vitoria y Gastéis. Me estaban esperando ahí para comer, pero como siempre y de tarde. Así que a merendar. Preparó mi madre estas galletas de miel, unas galletitas también y el té sin falta. Y para la cena era carne con ciruelas. Súper rico. A mí este plato es mi favorito, es carne con ciruelas. Y para el día siguiente para comer hemos preparado barbacoa. Carne de cordero cortado en trozos pequeños. Le hemos añadido una cebolla en brunoise, una cuchara de comino, sal, pimienta negra, aceite, cúrcuma. Y lo mezclamos bien y lo dejamos aparte durante media hora. ¡Gracias! 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 Y aparte empezamos también con carne picada mezclada con un poco de grasa del cordero. Le añadimos un poco de sal, un poco de pimienta negra, comino y cúrcuma. Mezclamos muy bien y mientras tanto mi padre estaba encendiendo la parrilla. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y aparte mi madre para la cena preparó zcalia o la helagua. O también como me dijo mi reina Tere que es chanfaina, también chunchules, callos, si me acuerdo bien que era chanfaina. Lo primero que hizo mi madre es echarlo en una olla, dejarlo tapado durante 20 minutos, le agregó ajo, cilantro, una cuchara de comino, sal al gusto, una cuchara de pimentón. Después tapó la olla y lo dejó unos 10 minutos. Después de que hayan pasado los 10 minutos, agregó agua caliente y cerró bien la olla y lo dejó 45 minutos a fuego medio. ¡Suscríbete al canal! Y aquí está la cena de mi madre, súper buena, a mí me encanta. Espero que os haya gustado el video de hoy, gracias por estar ahí y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!